¿Qué es la experiencia de los medios rurales? No de grandes organismos ni de grandes instituciones, sino de tratar de trabajar un poco en el día a día para conseguir que nuestro entorno rural, en la medida de lo que se pueda, sobreviva. Bueno, mi tono a lo mejor en algún momento les puede parecer un poco demagógico y espero que me disculpen, pero cuando hablamos a veces de esto del medio rural, y sobre todo cuando tenemos que generalizar muchísimo, no nos queda más remedio que en algunas ocasiones tratar de exagerar para remarcar algunos aspectos. Entonces, espero que disculpen si en algún momento comentemos algún exceso con esto. Y también comentarles que en esto del desarrollo rural, pues yo que de las tonterías que he hecho en esta vida, una de ellas fue estudiar medicina, tenía un profesor de patología general que el primer día de clase nos dijo que nosotros que íbamos a ser médicos teníamos que tener claro que los médicos que los médicos no salvan vidas, sino que las alargan, porque al hoyo nos vamos todos. ¿No se oye? Grito más. Que los médicos lo que hacían era alargar vidas y no salvarlas. Bueno, pues nosotros creo que en el sistema del trabajo sobre el desarrollo rural estamos en el mismo proceso. Yo creo que no tenemos las claves suficientes como para poder determinar una estrategia que garantice una salvaguarda a medio plazo en una supervivencia digna del medio rural y que, por tanto, lo que estamos haciendo es tratar de poner los parches que podemos para que nuevas coyunturas, nuevos equipos, nueva gente más inteligente o nuevas realidades, pues sean capaces de retomar puntos que nosotros hayamos dejado en unas condiciones de supervivencia por lo menos razonables. Claro, hablar de turismo sostenible en espacio rural, pues a mí me chirría un poco de entrada porque el problema que tenemos no es si nuestro turismo es sostenible o no, sino si verdaderamente nuestro medio rural es sostenible o no. Y yo creo que esto genera una perspectiva distinta a la hora de afrontar un poco el tema que es lo que voy a tratar de resumir. El medio rural se cae, se lleva cayendo mucho tiempo, esto no es de ahora, tenemos una tendencia a la urbanización, vamos a vivir de núcleos pequeños a núcleos grandes, de las zonas de montaña a las zonas de valle y de las zonas del centro a las zonas de periferia y esto es una tendencia que de momento yo no conozco a nadie que tenga una fórmula para que podamos, no digo ya revertir, sino cuanto menos frenar de forma sustancial. Entonces, claro, habría que plantearse hasta qué punto un turismo sobre un recurso, sobre un sistema que está en crisis, pues puede ser realmente viable o qué papel puede llegar a jugar. El medio rural es un sistema complejo, muy complejo, el turismo se desarrolla dentro de este sistema y dentro de este sistema tenemos el patrimonio, pero tenemos un régimen económico, tenemos una población, tenemos unos espacios que utilizan los urbanos, tenemos unos reservorios de lugares de residencia, tenemos muchas cosas que a diferencia de quizá otros modelos que hemos visto esta mañana sobre gestión de patrimonio y turismo o de espacios de patrimonio, le sitúan yo creo que en un plano diferente. Tenemos muchísimos elementos que influyen sobre esta realidad y no podemos actuar sobre todos ellos. Un museo es un espacio cerrado en el que uno puede planificar su intervención de una manera mucho más estricta porque puede manejar más las variables, nosotros en nuestro caso no es. Esta foto que están viendo ustedes aquí es un corral de Navalosa que este verano dejaba de existir por causa de un incendio, se ha quemado y ya está. Entonces hemos perdido el patrimonio. ¿Quién tiene la culpa de esto? El turismo, el alcalde, la comunidad autónoma, no tiene la culpa a nadie, hay un incendio en Gredos y va y se queman los corrales y perdemos el patrimonio. El problema que se nos plantea desde mi punto de vista con el tema del medio rural es cuáles son los factores claves que están influyendo en que no seamos capaces de frenar el proceso de deterioro. Este es un esquema muy clásico de un geógrafo canadiense. Los documentos del programa Líder 1, que son los programas de la Comisión Europea de Desarrollo Rural que se generan en el año 92 y 93 a copia de los programas de la animación sociocultural francesa, vienen a decir más o menos lo mismo y son cuáles son las causas que nos meten en un círculo vicioso de la decadencia permanente del medio rural. Y si se dan ustedes cuenta, la mayor parte de las cosas que se ponen aquí son factores socioculturales. La mayor parte. Y yo esta era la primera cuestión que a mí me gustaría reflexionar con ustedes. Si la mayor parte de las causas que generan el bucle de decadencia del medio rural son socioculturales, ¿por qué todas nuestras estrategias que plantean soluciones al desarrollo rural parten de soluciones economicistas? Si resulta que no está tan claro que estas sean determinantes. No quiero decir con esto que no sean importantes, pero a lo mejor no son completamente determinantes. La falta de liderazgo no es un problema económico. El desinterés por la vida comunitaria o la pérdida del sentimiento de pertenencia y de identidad, esto no es un problema económico, esto es un problema sociocultural. Y por tanto, quizá tengamos que empezar a reflexionar sobre cómo tenemos que hacer un sistema de gestión cultural y de gestión del patrimonio para poder revertir este tipo de círculos, independientemente de que haya que actuar o no sobre infraestructuras, sobre servicios y sobre economía. John Spratt dice que la principal función del patrimonio es servir de cohesión social. Este es el valor de existencia del patrimonio. A nosotros, y desde hace mucho tiempo, ya no nos interesa como primera acción el valor de uso del patrimonio, por ejemplo el turismo, nos interesa el valor de existencia del patrimonio. Es decir, cómo podemos trabajar con el patrimonio para que la pérdida de sentido de pertinencia, la sensación de renuncia, la desmotivación social, se puedan transformar. Y esto engancharía quizá, hablábamos en la comida antes, con los proyectos de museos comunitarios en Latinoamérica, en la que el patrimonio juega un papel de cara a la comunidad, de una manera muy independiente y un enfoque quizá completamente distinto que esta museitis obsesiva que hemos tenido durante muchos años en el medio rural para hacer cosas, por lo menos de las que yo he hecho bastante mediocre en la mayoría, para que vamos a andarnos con medias tintas, y que además su utilidad al final no ha sido ninguna, ni social, ni turística, ni económica, ni nada. Hemos perdido muchísimos recursos, quizá con unos criterios pues no siempre suficientemente meditados. Yo creo que tenemos que tener en cuenta además que el medio rural tiene un problema añadido, que además se ha comentado antes en la comunicación anterior y que yo creo que ha salido también esta mañana, y es que la capacidad de gestión territorial en el medio rural por parte de la población local es mínima. Los modelos de planificación sobre la gestión del territorio rural se están enmarcando dentro de una corriente que podríamos definir de territorio-ciudad, y entiéndase por un modelo de territorio-ciudad aquel que concibe que los espacios son urbanos y lo que queda entre medio son huecos, y que estos huecos se destinarán a los usos que sean requeridos por los espacios urbanos. Y esto, no voy a entrar mucho en esto porque nos llevaría mucho tiempo, pero yo les invito a que vayan luego a su casa y lo reflexionen un poco, y vean donde tenemos los vertederos, donde crecemos en espacio urbano, donde hacemos las infraestructuras, donde decidimos que tenemos que ir a pasar el tiempo libre, donde, 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 pues en un espacio que se gestiona con independencia de la opinión y voluntad de la población rural. Hay un libro muy interesante de Jaime Izquierdo, que ahora no recuerdo muy bien el título, pero es algo así como Marqueses, funcionarios, condes y no sé qué, sobre la gestión... Jaime Izquierdo es una de las personas que participó en la última ley de desarrollo rural española, y en la que plantea cómo al final todo el mundo opina sobre lo que hay que hacer en el medio rural, menos el señor que tiende las vacas en picos de Europa, ¿no? Que es al que le dice todo el mundo, ahora haces queso, ahora no lo haces, ahora el correo se hace por aquí, ahora se hace por allá. Ahora está... es muy divertido, yo creo que es una reflexión muy divertida, muy interesante, y quizá menos exagerada de lo que podría parecer. Yo creo que al final necesitamos dar una cierta palabra a la población local para que, como residente en un espacio y como heredera de un patrimonio, tenga cierta capacidad, por lo menos de participación, en los sistemas de decisión sobre la gestión. Por ponerles un ejemplo, el último plan de uso y gestión que se ha hecho en mi comunidad autónoma, se publicó el 13 de agosto en el Plaza de Relaciones Públicas hasta el 22 de agosto. Este fue todo el sistema de participación social para la determinación del plan de uso y gestión. Entonces, a mí me parece que esto necesitaría que hiciéramos alguna reflexión. ¿Cuáles son los problemas fundamentales desde el punto de vista de la sostenibilidad del medio rural? Que no tenemos gente, la gente se va. ¿Y por qué se va la gente? Bueno, ya lo he dicho un poco esta mañana, se va porque no. Quiere vivir en los pueblos, prefiere vivir en otros sitios. Y yo creo que, yo le he dado a esto muchas vueltas y nuestros equipos, llevamos la vida pensando, ¿por qué se va la gente? ¿Por qué se va? Se va porque quiere. Y si se va porque quiere, pues se va porque quiere. Ya está, ¿no? Esto, a lo mejor no hay que tratar de complicar, no sé, ahí la vida hasta el infinito. Hemos enseñado a la gente a vivir en lo urbano, le vendemos que el urbano es lo bueno, pues la gente donde quiere vivir, el urbano. Y ya está, sin más. Por otro lado, en el medio rural tenemos una especial predilección por estar diciendo toda la vida lo mal que nos va, ¿no? Y claro, si tú quieres vender la burra, no digas que la burra está coja, porque la burra no se vende. Entonces, bueno, a lo mejor tenemos que empezar a decir lo contrario, ¿eh? Tengo que decir, o hay que bien vivo yo en mi pueblo que abro la ventana por la mañana y tengo un puente medieval debajo, el río Ebro y el San Lorenzo, 15 kilómetros más para allá, con todo el paisaje de viñedo por delante, ¿no? Y esto no tiene precio. Esto es lo que tengo que contar. No si la TS viene un día más, un día menos al pueblo, que por otra parte es intrascendente, porque si tengo que ir al médico, cojo el coche y tardo menos, yo soy de Madrid, vivo en la calle Cartagena, la de ventas, pues tardo menos en ir de mi casa del pueblo al hospital de Logroño que de ventas a la paz, ¿no? Entonces, bueno, sería como para que no lo hicieramos mirar. Pero, a lo mejor tenemos que empezar a decir que no, que la cosa no está tan mal, ¿no? Que vivimos muy bien. Que la gente que llevamos muchos años en los pueblos, si nos acordamos cómo era esto hace 35 años, que daban la luz a las 8 de la noche y lo apagaban a las 12, y había 50 vatios por casa, y que el teléfono era de aquel de Manivela, y esto lo he vivido yo no con dos años ni con... Bueno, ya trabajando, he estado trabajando en la Serranía de Cuenca con pueblos en estas condiciones. Entonces, bueno, yo creo que el cambio que se ha producido es brutal, la mejora de la calidad de vida es brutal, y a lo mejor tenemos que empezar a decir que no vivimos tan mal, ¿no? Que tenemos cosas que están muy bien. Tenemos un sistema cada vez más desestructurado del sistema de organización rural. Y yo creo que esto pasa también por muchísimos factores. Hablando con los alcaldes, muchas veces, nosotros, por ejemplo, somos partidarios de que hay que cerrar ayuntamientos, comunidades de gestión administrativa. No estamos diciendo que esto se confunde normalmente, que hay que cerrar pueblos y echar a la gente de un casco urbano donde vive. No, estamos diciendo que La Rioja no puede tener 20.000 habitantes para 160 ayuntamientos, porque esto es un disparate de gestión. De gestión a todos los niveles, porque al final los alcaldes tienen su poder, su autoridad, su capacidad, hay que poner de acuerdo a la gente, empezamos a tener alcaldes que no viven. Esperamos a tener muchos alcaldes que son segunda residencia, cuya conceptualización sobre la realidad del espacio rural es completamente diferente a la del habitante, porque tenemos que estructurar esto, desde el punto de vista incluso administrativo, yo creo, de otra manera. Y probablemente porque tengamos que redefinir esto de la identidad. ¿Qué es esto de lo rural? Lo rural que son menos de 10.000 habitantes, menos de 5.000, los que plantamos lechugas, los que no las plantamos, ¿qué es esto de lo rural? Y cómo vamos reajustando un criterio de la definición de esta identidad rural que ya no va a ser ir con mantón a la fiesta, porque esto se ha convertido probablemente en un criterio folclórico. Tenemos una sostenibilidad económica que pasa por un criterio de dependencia de una gran cantidad de fondos externos que se aportan al medio rural y yo creo que esto también hay que asumirlo. El medio rural no sería viable sin la financiación pública del medio rural. Yo creo que esto no es una situación de privilegio, es una situación de justicia. Yo estoy harto de decir que es que a los de los pueblos no regalan el dinero. Yo creo que no. A lo mejor se lo regalan más a los de la automoción cuando hacen el plan PIBES o Renovia o como se llame, y nadie dice nada, o a los astilleros o a la banca por no entrar en temas más polémicos. Pero resulta que parece que los que están previamente subvencionados son los agricultores. El sistema de compensación de renta agraria es exactamente eso, un sistema de compensación de renta, porque se supone que la competitividad de la agricultura española en el libre mercado no sería rentable y por tanto se compensa para que se puedan llegar a los sistemas de renta. Tenemos una dependencia de la seguridad social y las pensiones que es brutal porque tenemos una población cada vez más envejecida y por tanto una fuente de ingresos muy importante pues es la seguridad social. Esto quiere decir que al final hay un sistema de aportación de fondos económicos que no depende de la propia dinámica del medio sino un sistema de aportación externa. Y luego está claro que estamos en una dinámica de tercerización absoluta tanto con el turismo como con otra serie de actuaciones. Al final los sueldos más grandes y más estables en los pueblos pequeños pues son el secretario, el farmacéutico, el médico y no el agricultor aunque en mi pueblo en este caso sea una excepción. Y por último que nuestro medio rural es terriblemente diverso y las soluciones que estamos aplicando son terriblemente estándar. Esta es otra cosa que también nos genera unas dinámicas que son sorprendentes porque además cuando tratamos de ordenar este sistema y la ordenación últimamente pasa por la estandarización y la estandarización pasa siempre por ir a lo mayor y no a lo menor. Entonces lo menor va quedando cada vez más desagregado y las políticas están haciendo un poco centrándose en otra manera. Y luego tenemos un problema de sostenibilidad ambiental que yo creo que es lo que menos problemas nos generan. Estamos más bien equilibrados, tenemos los paisajes más bien equilibrados, tenemos disparates contra las partes, pero yo creo que en estos momentos pues no es precisamente nuestro principal problema. Después de 30 años de desarrollo rural hemos sido incapaces de parar el proceso. Incapaces. Yo creo que esto es para que nos lo hagamos ver o por lo menos para que reflexionemos sobre esto. Recordar lo que he dicho esta mañana que si resulta que los principales problemas son de orden cultural y que el patrimonio puede jugar un papel importante en esta relectura del mundo cultural rural y de su patrimonio vamos a dejar de hacer problemas economicistas y vamos a volver a cómo trabajamos desde lo sociocultural la vertebración y la estructuración del medio rural. Yo les recomiendo, si tienen ustedes curiosidad, que son relativamente fáciles de encontrar, la documentación del programa que les contaba antes de Cultura al Campo, un programa de finales de los años 80 en el que se plantea desde el Ministerio de Cultura que en esos momentos tiene una sensibilidad especial sobre la problemática del medio rural y sobre la construcción de identidades y sobre el patrimonio etnográfico por vías diferentes, pero bueno, en un momento que, por lo menos en la experiencia que yo tuve había muchísima sensibilidad sobre el tema, decide que trabajar sobre el patrimonio y la cultura es trabajar sobre el futuro del desarrollo rural y que lo demás eran acciones complementarias. Justo la posición contraria en la que estamos ahora. Exactamente la posición contraria en la que estamos ahora. Yo creo que a lo mejor podíamos retomar, que releyéramos todo, algunos planteamientos de la investigación de aquel momento y ver si podemos ir mezclando cosas, no digo que una cosa sea la mejor ni la otra sea la peor, pero que podamos establecer un debate para que pudiéramos arbitrar estrategias de otro estilo. Bueno, pues en este maremándum que tenemos del medio rural con esta situación un poco compleja, resulta que aterriza y nos llega el turismo rural. ¿Y qué es el turismo rural? ¿Cómo definimos el criterio de turismo rural? Pues en el modelo clásico de turismo rural en España lo hemos decidido como aquel turismo que tiene como motivación principal del visitante el ir a descubrir una forma de vida que es distinta a la suya urbana, que es la rural. Si resulta que la forma de vida rural está en una situación bastante diluida, pues nos encontramos con que el turismo rural tiene en su motivación principal un punto débil y es que no sabemos exactamente cuál es la fortaleza de esto. Hay que tener en cuenta que el turismo rural español es un turismo rural que se genera en un gabinete. Es un ejercicio de laboratorio que hace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que junta a una serie de gente a diseñar el modelo de turismo rural español. Modelo rural que se diseña a mediados de los 80 y que no ha sufrido una revisión consistente desde entonces, cosa que también pues es para que lo meditemos un poco. Un turismo rural que no surge por una existencia de demanda de la clientela hacia el turismo rural. Esto no existe en su momento. Y no existe una especial motivación de la población rural para meterse en este lío. Tampoco existe en este momento. Cuando Vendancio Boto y su equipo Germán Balcárcel, gente vinculada a la geografía económica básicamente, empiezan a impulsar este tipo de proyectos, el proyecto de Taramundi, La Vera, la Cerranía de Cuenca, estos primeros proyectos que se ponen en marcha, a los que nos tocó participar un poco de aquello, vamos, parecíamos misioneros tratando de convencer a que la gente se apuntara a poder participar en los proyectos de turismo rural. Nadie creía en esto. Pero bueno, es que los clientes tampoco creían en esto. Por tanto, es un tema que se hace en una operación una vez más de diseño desde un sistema de administración hacia un sistema del espacio rural. Una situación que afortunadamente ahora mismo ha cambiado y que está metida o está inmersa en una dinámica relativamente diferente. Pero les pondré como ejemplo para que vean cómo sigue esto que en mi comarca del 12 hoteles de referencia que tenemos y ahora os explicaré un poco cómo hemos hecho estos hoteles de referencia. básicamente en palacios del 16 y el 17 que se ha gasto dinero para rehabilitar para transformarlos en hoteles de pequeña dimensión entre 12 y 18 habitaciones. De estos hoteles nueve han sido inversiones gestiones y los llevan en este momento gente que no es de las poblaciones. Han sido reinserciones rurales. No es gente de las poblaciones. Esto quiere decir que aunque ya no es la situación en la que estamos en un principio tampoco hay una euforia por parte de buena parte todavía de la población local y esto daría mucho que hablar porque cambia mucho de unos sitios a otros pero tampoco hay una gran euforia por la consolidación del sistema. Por tanto yo creo que tenemos que ver hasta qué punto el concepto este que hemos estado utilizando de turismo rural pues sigue siendo válido. Tenemos gente que quiere ir a conocer lo que es la vida rural punto uno punto dos qué cree un urbano que es hoy la vida rural para ver si lo que nosotros hacemos se asemeja o no a lo que un urbano cree que es la vida rural porque esto sería otro tema a debatir. Yo creo que en general no. Mi opinión es que el recurso rural exclusivamente rural como un sistema de vida agraria que uno va a vivir en bonitas casas de pueblo por cierto todas iguales con un tramado de madera cubierta dos aguas con cola de milano todas iguales y con chimenea francesa que no han sido nunca tradicionales pero lo que tenemos y Porsche que tampoco había pero y unos ventanales estupendos para el paisaje que por supuesto no había que calentar pues tampoco había entonces bueno este es el un poco yo creo que la imagen que se tiene hay que ver si nosotros respondemos a esto o no hay algunas cosas que tenemos claras que ya no es el turismo rural el turismo rural ya no puede ser definido a partir de un de una tipología alojativa durante muchos años hacer turismo rural era ir a una casa de turismo rural bueno esto ya ha pasado la historia ha pasado la historia a pesar de que si ustedes se leen normativa reglamentos planificaciones todavía estemos en un alto porcentaje en esta estructura ya no es un producto genérico la gente no viene a mi pueblo no viene a mi pueblo a ver que bonitos somos los rurales no viene a esto viene porque hacemos vino entonces quiere ver bodega beber vino ponerse muero a comer ir allí a vendimiar un poco viene por esto o viene a ver los picaos de San Vicente de la Sonsierra que es como es un pueblo muy rural pues tenemos unos señores que en Semana Santa salen dándose latigazos que habrán visto ustedes en la televisión entonces quieren venir a ver esto pero no quieren a ver si yo soy más rural o menos rural o si tengo gallinas o las dejo de tener o porque no hay diferencia porque mi bar es igual que el bar de su ciudad porque quiere comer casi lo mismo de hecho hemos tenido que trabajar durante años en un replanteo de la cocina tradicional para quitarle grasa y para quitarle sabores fuertes y para tal porque el urbano que quiere comer calderete de trasumante pues si le pones un calderete de oveja machorra que lo comes tú porque el señor urbano lo huele así y sale corriendo entonces ahora hacemos calderete con cordero lichal entonces que es el anticalderete pero bueno claro esto suena a chiste pero es que es la realidad es que al final un señor tiene una visión y quiere comer lo que tú comes pero menos porque no en la rioja se come mucho picante lo que haremos picante no hay que dar un tenemos que hacer un picante light porque claro si le damos a lleno que los viejos se comen de picante pues tenemos que llamar a los bomberos y entonces la gente se enfada y tal y pues no pues hacemos unas versiones light de este imaginario que la gente tiene sobre la poca que da de lo raro pero básicamente vienen porque quieren beber vino y ver bodegas o vienen porque quieren hacer bicicleta o vienen porque quieren ver pájaros o vienen porque hay una fiesta muy curiosa o vienen por o vienen por o vienen por desde este punto de vista yo creo que ya no podemos seguir hablando de que tenemos un turismo rural como tal sino que tenemos diferentes productos que se soportan en territorios rurales porque son el marco físico de su realidad y esto plantea una estrategia completamente diferente a la hora de plantearnos el lanzar al mercado el tema del turismo rural ¿qué producto tengo? ¿a quién le interesa? ¿cómo puedo seleccionar a la gente que le interesa esto y cómo se lo vendo? y que sea más rural o menos rural o que la casa sea más tradicional o menos será un factor desde mi punto de vista secundario tenemos que tener en cuenta además que la dinámica en la que está el turismo en el siglo XXI los cambios que se producen sobre la demanda son brutalmente rápidos es decir lo que hoy está de moda no sabemos si va a estar de moda mañana turismo rural al final de los años 90 se mete muchísimo dinero los promes de desarrollo rural el suplemento del país del ABC la razón bueno la razón no en aquella época no pero bueno todos los suplementos tenían una sección específica de turismo rural te recomendaban una casa todas esto desaparece de la faz de la tierra y se pone de moda el turismo ornitológico entonces todo el mundo habla del turismo ornitológico todas las comunidades autónomas generan un plan de turismo ornitológico va a ser hiper rentable porque el turista ornitológico se gasta muchísimo dinero y esto sí que es un turismo súper de calidad ahora estamos en el turismo de estrellas es que ahora lo que realmente es interesante es el turismo de estrellas porque todo el mundo quiere ver estrellas si ustedes han ido a Fitur este verano este enero todas las comunidades autónomas yo recogí creo que fueron 50 y tantos folletos de propuestas para ver estrellas yo no sé a cuánta gente conocen ustedes que va a ver estrellas todos los fines de semana como actividad preferente pues ya pocos pero es que también como pocos que fueran a ver pájaros ya de los pájaros hablamos menos porque ahora hablamos de las estrellas entonces las estrellas pasarán de moda y cogeremos el turismo micológico entonces todo el mundo hará un plan de turismo micológico que pasará de moda ¿cuánto vendemos de esto? vendemos poco porque estos son mercados específicos que tienen una rentabilidad tienen una buena rentabilidad pero que son muy pequeños por tanto no podemos entrar en la misma dinámica que entramos en ese momento con el turismo rural de hacer una especie de paraguas universal con cada uno de los segmentos de producto que se nos vayan ocurriendo se nos ocurre el turismo de estrellas ¿cuántos turistas de estrellas hay? 25 ¿cuáles son los tres mejores sitios? pues La Palma Tenerife y Pirineos pues estos tres ¿no? pues a por ellos a por ellos a por estos tres pero claro si resulta que es que empezamos a poner turismo de estrellas y telescopios y pues tendremos en vez de museos endográficos vacíos pues observatorios vacíos ¿no? que será la siguiente tenemos que adaptarnos a la demanda tenemos que estar rápidos para poder poner en funcionamiento nuestros recursos y tenemos que ser conscientes que ya no valen discursos genéricos sino que tenemos que ser cada vez mucho más selectivos en la puesta en marcha de estos nuevos productos tenemos valores para competir tenemos una imagen de que somos sostenibles por cierto que seamos que el turismo rural sea o no sea sostenible no tiene nada que ver con que seamos ecoturistas o dejemos de serlo que esta es otra confusión habitual ¿no? el turismo de naturaleza y la sostenibilidad son dos cosas que no son sinónimos y por tanto para nosotros el turismo de la naturaleza es un producto y no es un sinónimo de sostenibilidad tenemos una referencia simbólica la gente sigue considerando y esto cuando hacemos nosotros hacemos pocas encuestas y muchas entrevistas en el sistema de estudio como venimos de la antropología pues tenemos ahí una cierta deformación profesional la gente sigue teniendo la imagen de que lo auténtico lo genuino la referencia la tradición se conserva en el medio rural ¿no? bueno esto es lo que la gente piensa de nosotros pues vamos a rentabilizarlo si podemos la gente tiene una imagen muy estereotipada aunque no reconoce ese valor de la tradición tenemos un territorio que tiene identidad que tiene una gran diversidad de recursos y que estos recursos pueden soportar un alto número de productos pero para esto necesitamos pues entre otras cosas replantearnos nuestros inventarios de recursos y nuestros criterios de valoración de productos yo no he visto país que hayamos hecho más inventarios de recursos que en España pero siempre los hacemos igual me ha parecido fantástica la exposición anterior cuando te planteas que hay que abordar un criterio sobre los recursos de otra manera y darle una vuelta sobre cómo hacemos un sistema de de ponderación y de valoración de esto y cómo esta relectura de los recursos nos permite por un lado trabajar en ese ambiente sociocultural que decíamos al principio y luego también en los criterios de valoración turística este es mi pueblo San Vicente de la Soncierra que tenemos arqueología picaos un patrimonio cultural importante pero básicamente lo que tenemos son viñas que es a lo que viene a vernos la gente y tenemos polémicas por ejemplo hay una parte del pueblo cada vez menos gracias a Dios desde mi punto de vista que considera que la fiesta de los picaos tenía que ser nuestro buque insignia para que nos conozca el mundo y que además esto generará es un recurso turístico de primer orden bueno nosotros por sistema recomendamos a toda la gente de nuestra comarca donde trabajamos y donde estamos que no se publiciten las fiestas populares porque las fiestas populares no son un activo turístico importante porque no facturan facturan del bar que se ponen morados de vender coca colas y aquí paz y después gloria porque no generamos un sistema de permanencia de prenotación no generamos un sistema de continuación del tiempo no generamos muchas cosas ahora si generamos una presión social sobre la cofradía sobre los vecinos y sobre el ambiente local muy dura porque claro no es tan fácil que venga alguien y entienda porque unos señores salen encapuchados a atizarse por la calle no es muy fácil que entiendan que la cofradía tiene 400 personas y que es una fuerza real del pueblo que tiene una vida y una presencia y que es un factor dinámico de la vida social hay muchas cosas de estas que no se entenderían y turísticamente no nos aporta nada sin entrar ya si nos llaman los de la BBC bárbaros medievales o no en definitiva es una cosa que a mí personalmente me trae un poco al fresco pero bueno sin entrar en su interpretación en la fiesta de los picados hace unos años bueno tuvo que ir la guardia civil aquellos que vendían puestos de churros caballitos bueno aquel era un espectáculo un espectáculo que provocó que se hiciera una revisión interna en el pueblo y ahora esto no es así la gente tiene que aparcar el que quiere tiene que aparcar fuera hay unos señores de la cofradía que te paran antes de estar en el pueblo y te explican un poco de qué va esto los periodistas para hacer fotos en la procesión tienen que pedir autorización y se les deja ir a tramitos en la procesión y se les saca hay voluntarios del pueblo que hacen una especie de pasillo de protección bueno esto se ha ido calmando hemos perdido visitantes pues sí aquí llegó a haber 20.000 visitantes en un pueblo de mil ahora no estamos en esos números ni de lejos la gente hacía acampada por el pueblo aquí era un descontrol no estamos ni de lejos ahora ¿qué hemos recuperado? hemos recuperado la celebración esto es lo que hemos recuperado el pueblo está mucho más contento los jóvenes se han incorporado a la cofradía la cofradía ha vuelto a tener una dinámica distinta en el pueblo bueno hay un criterio distinto a la hora de valorar esto y para ir terminando y no enrollarme mucho que a veces me enrollo de más tenemos un turismo en el espacio rural ya no lo voy a llamar turismo rural voy a llamar un turismo en el espacio rural que tenemos que conseguir que sea sostenible es decir mantenible a lo largo del tiempo y lo primero que tenemos que ver a la hora de una actividad económica como es el turismo que es fundamentalmente una actividad económica es cuál es su su situación de sostenibilidad económica ¿tenemos facturación suficiente para que el turismo rural sobreviva? pues el turismo rural según las estadísticas del INE está en una situación dramática en índices de ocupación por debajo del 20% por debajo del 20% no es viable entonces o hacemos algo o esto tendrán que cerrar porque no funciona es cierto que esto son las medias que hay gente que la va muy bien y gente que la va muy mal pero bueno nuestro dato de referencia debería situarse aproximadamente en el 35% de ocupación y estamos en el 20% o sea estamos 15 puntos por debajo del índice ¿tenemos una planificación suficiente de turismo rural? no para que esto nos genere una actividad que sea también mantenible en el tiempo tenemos que tener ordenada la fórmula la que queremos implantar y en esto pues vamos muy atrasados es cierto que en los últimos años se han hecho muchos avances es cierto que los criterios de incentivación se están reconduciendo y ya no están destinados exclusivamente a la generación de oferta como lo estaban hasta hace poco tiempo es cierto que hemos entrado en un criterio de revisión de la musealización infinita y de que cualquier recurso funciona pero también es cierto que nos falta mucho por hacer desde el punto de vista de qué productos cómo los vamos a reconvertir cómo los vamos a diseñar y cómo los vamos a posicionar en el mercado ¿tenemos demanda suficiente para cubrir esto? genérica no nuestra opinión es que no hay oferta genérica o sea no hay demanda genérica y que lo que tendríamos que ver es qué catálogo de productos tenemos que trabajar adecuadamente para que los turistas vengan en La Rioja no existía por raro que les pueda parecer a ustedes turismo del vino hace 10 años y hemos pasado de cero a un número de visitantes en nuestra comarca que ocupa 32 ayuntamientos de aproximadamente 300.000 visitantes años a bodegas es decir hemos pegado un salto importante pero bueno esto se ha trabajado se ha planificado de alguna manera pero tenemos que ir en esa línea es decir qué producto tenemos qué demanda hay dónde está cómo lo ponemos en valor y cómo invertimos además para que ese producto satisfaga las necesidades de la demanda en esto todavía estamos a años luz de conseguirlo salimos con nuestros problemas con las bodegas etcétera esto pasa con otros recursos también pero bueno hay que analizarlo esto nos pasa con todos los productos no podemos estar diciendo que vamos a vender turismo de naturaleza si luego no dejamos pasar a los turistas a los parques o les metemos en un pasillo por lo que no pueden entrar no podemos decir que vayan a haber patrimonio si lo tenemos cerrado en fin esto necesita un criterio de planificación que haga que podamos satisfacer a la demanda en lo que nos pide como turista y un turista tiene las necesidades que tiene y nosotros tenemos que conocerlas y tratar de resolverlas tenemos que resolver también qué papel le toca al turismo rural dentro de la estrategia general de desarrollo rural hemos cometido el error durante muchos años de pensar que el turismo rural iba a ser un factor determinante en el futuro del medio rural yo creo que es un factor que puede ser importante pero no es determinante no es determinante determinante será que el kilo de uva en mi pueblo siga costando 1.20 esto es determinante determinante es que paguen a los decameros por la ternera 50.000 en canal y no 25.000 esto es determinante porque esto nos contribuye a mantener el paisaje a mantener la población a mantener el patrimonio una parte de esto lo podrá hacer el turismo de toda esa labor pero yo creo que no es una alternativa definitiva y creo que esto también es imposible importante que lo tuviéramos un poco en la cabeza ¿qué problemas tenemos de sustentabilidad social sobre el turismo rural? el primero es cómo influye desde mi punto de vista la presencia de turistas en la vida de la comunidad local y aquí yo haría dos distinciones la segunda residencia que al final es un turista recordemos que turista es todo aquel desplazado que duerme un día fuera de su lugar habitual de residencia y por tanto un señor que se traslada a la segunda residencia es un turista en sentido estricto y los turistas digamos normales de hotel por definirlos de alguna manera la influencia de la segunda residencia en los pueblos pequeños es durísima desde mi punto de vista durísima tienen un peso específico en el condicionante de la vida local que pasa desde cambiar la fecha de la fiesta porque se hace cuando pueden venir ellos y no cuando hay la fiesta y entonces ahora San Sebastián es el 16 de agosto porque que en invierno hace frío entonces San Sebastián es el 16 de agosto que es el patrón del pueblo porque pueden venir los de fuera desde este tipo de influencias a dónde hay que poner los contenedores a cómo se hace la procesión a una serie de circunstancias que a dónde está la parada del autobús cómo hay que hacer los aparcamientos hay un pueblo en La Rioja trabajando de Cameros donde viven seis personas y hay 150 casas recuperadas y las 150 casas recuperadas decidieron que había que iluminar el pueblo por la noche y poner farolas entonces está el pueblo fantásticamente iluminado de farolas que por supuesto los que vienen en el pueblo apagan de lunes a viernes porque no tienen para pagar la factura entonces apagan de lunes a viernes entonces los fines de semana vienen protestan los que vienen se encienden las luces para que estén desunidas y no se vuelven a pagar estas cosas que son un poco demagógicas verdaderamente como les decía al principio pero son reales situaciones de este estilo se nos dan de vez en cuando y es una prueba de un poco de en qué situación nos estamos encontrando ¿contribuye a fijar la población? ¿el desarrollo del turismo? pues en parte sí ya les he dicho antes que nuestros alojamientos están gestionados por gente que se ha venido a vivir al pueblo si venden ustedes los últimos informes del turismo francés de Gilles de France que empiezan con el turismo en los años 60 a finales de los años 60 en un desarrollo importante el turismo rural a finales de los años 60 resulta que ahora se encuentra con el mismo problema que nos encontramos con la agricultura y es que los jóvenes o no y da ese límite de los treinta y tantos que en un momento determinado como la agricultura genera el problema apuestan por el turismo tienen éxito y se quedan ahora tienen 65 tienen negocios muy bien establecidos muy consolidaditos con un nivel de rentabilidad razonable pero ¿qué quieren hacer los hijos? pues igual que los de los agricultores no se quieren quedar con el negocio a mirar entonces sí que es cierto que durante una temporada nos ha servido para estabilizar en parte la población Asturias es un buen ejemplo de cómo la crisis de la leche de principio de los 90 hace que muchos ganaderos entren en el turismo rural y ese complemento de renta que así lo planteábamos entonces le permita sobrevivir en el espacio rural pero resulta que ahora esta gente ha llegado a la edad la edad de la jubilación se jubilan y seguimos sin tener relevo por tanto desde nuestro punto de vista esto también nos hace que tengamos que reflexionar un poco sobre el asunto porque pensábamos que la gente no quería dedicarse al campo porque era un trabajo de no estado porque de tal porque cual esta serie de tópicos buscamos una actividad económica que en alguna sobre todo en el tema de la pequeña hotelería rural las casas rurales es otro problema pero la pequeña hotelería rural está fundida racionalmente pero tampoco tenemos un criterio de relevo tenemos que ver cómo hacemos los criterios de ordenación qué parte de voz le vamos a dar a la población local esto lo decía al principio y creo que es fundamental no se pueden gestionar comunidades pequeñas de espaldas a las comunidades pequeñas o eso pueblo pequeño infierno grande o cómo es eso pues no se puede negar que una persona que le llamamos guardianes del territorio esto es no sé si le vamos a poner tricornio y le vamos a hacer guardia civiles o no sé exactamente esto que significa de guardianes del territorio pero si le reconocemos que tienen una vinculación distinta con el territorio les tendremos que reconocer también o nos tendremos que reconocer en este caso yo también soy habitante de un pueblo nos tendremos que reconocer que tenemos una cierta capacidad por lo menos de participación de intervención y de opinión y luego tendremos que ver cómo gestionamos nuestro patrimonio para ver cómo conseguimos mantener esa cohesión social y cómo conseguimos que ese patrimonio siga teniendo un peso importante en la generalización de esa cohesión social antes se comentaba esta mañana que claro estamos perdiendo mucho patrimonio en el medio rural el patrimonio etnográfico no lo estamos perdiendo este lo hemos perdido es patrimonio arqueológico yo he dedicado diez años de mi vida a estudiar la transhumancia y ya está y soy el que dio fe para esta casa por cierto de cuál es el cómo vivían los últimos y ya lo he firmado quedan cuatro pero esto se ha acabado y se ha acabado y es irreversible ¿y por qué es irreversible? pues es irreversible porque no genera un sistema razonable de vida porque a la gente la amargamos porque sacamos una normativa de saneamiento ganadero que pone pegas para que un señor cambie de comunidad autónoma moviendo las ovejas entonces resulta que si uno no puede mover porque hay una normativa de saneamiento ganadero que le dice que no puede mover las ovejas y entonces uno no puede ir de Talavera a Navalmoral de Pinares a 12 kilómetros pero puede ir de Navalmoral de Pinares a Poferrada 500 kilómetros perdón más allá y esto es porque porque a lo mejor hay que darle una vuelta a cómo estamos ordenando algunas cuestiones pero este patrimonio lo hemos perdido y o lo reescribimos con otro concepto con otro arquitecto y con otro sistema de vinculación a la población o nos inventamos otros patrimonios o buscamos unos sistemas en los que a través de estos elementos culturales consigamos que nuestra gente siga teniendo esa voluntad de pertenencia a las comunidades rurales y luego la sostenibilidad ambiental que sinceramente creo que para mí por lo menos es un problema en estos momentos menor entre otras cosas porque además la vigilancia el control la normativa y la policía sobre el patrimonio natural es muy diferente al patrimonio cultural yo siempre me he planteado y esto es un me van a permitir ustedes medio minuto de paréntesis antes de terminar cómo es posible que los del patrimonio cultural lo hayamos hecho tan mal en comparación con los del patrimonio natural los del patrimonio natural tienen autoridad en el territorio autoridad sobre los recursos autoridad sobre los bienes tienen policía que va allí y si te metes donde no es te empapelan y nosotros no nosotros tenemos una comisión de patrimonio que hace lo que puede pero no hemos sido capaces de llegar a este nivel de implantación social pero es que además hay unos grupos sociales ecologistas que tienen una capacidad de movilización social y de presión política que no la tenemos los del patrimonio vamos ni por asomo y esto yo creo que también era para que quizá revisáramos algunos de los planteamientos que hemos hecho bueno por terminar que me paso un poco tenemos que releer nuestro territorio tenemos que plantear un sistema de debate social tenemos que reevaluar y reescribir nuestros inventarios tenemos que innovar tenemos que tener un sistema de creación tenemos que buscar qué es lo que nos une desde lo pequeño a lo universal que yo creo que es un ejercicio terriblemente interesante ver que yo que soy una cosa pequeña estoy en el mundo y qué elementos característicos y propios me vinculan me vinculan con el con el mundo pero sobre todo yo creo que ya no podemos trabajar con el criterio único de turismo rural que estamos trabajando en los espacios rurales que tendremos que definir que tenemos que replantear nuestros recursos y que tendremos que compartir todo lo que todos los elementos toda nuestra vida toda nuestra convivencia para generar sistemas diferentes que posibiliten una estructuración distinta del medio rural Carnaval Hoja decía que empezaba el libro del carnaval con el carnaval ha muerto el carnaval ha muerto nos hemos inventado otro carnaval hemos hecho otra cuestión este es el carnaval del mismo pueblo donde se han quemado los corrales en Gredos y ha muerto pero bueno hay gente que viene detrás también tenemos quizá una nueva generación una oportunidad y tenemos que trabajar para que lo que no seamos nosotros quizá capaces de desarrollar un determinado otros que vengan detrás pues lo puedan consolidar reconociendo que el patrimonio es nuestro y que como se decía también esta mañana tenemos derecho no solo a transmitirlo sino a disfrutarlo pero que también tenemos detrás unas generaciones que quizá de una manera distinta quizá con una lectura diferente tendrán que ser también partícipes de ese patrimonio espero no haberles aburrido mucho y muchas gracias Hola buenas gracias por la intervención intentaré hacer brevemente algunas reflexiones que se me han suscitado son demasiadas voy a intentar acortar en primer lugar yo creo que si se hablaba estos días de que sostenibilidad es un concepto que anda un tanto vacío yo ese esa vacuidad creo que está más clara en el caso de turismo rural porque creo que turismo rural no se contrapone a turismo urbano no tendría sentido si queremos hacer turismo gastronómico podemos ir a Madrid pero a Zarau o a Ondarribia si queremos hacer turismo de festivales lo podemos hacer en el Sonorama que es un pueblo o en el Festival de Madrid o en Salien de Gallego en los Pirineos Sur o en el Sonar de Barcelona etcétera opiniones de usuarios pero que no va mucho más allá bien he empezado por el final y después una cosita en relación con los programas de desarrollo rural desde hace unos años estoy en la junta directiva de un grupo de acción local y muchas veces hemos planteado yo personalmente me he planteado donde están los trabajadores que están formando parte de las gerencias de los grupos de desarrollo local y muchas veces viven en la ciudad en la capital de la provincia de donde sea yo en este caso estoy en la provincia de Burgos bien lo más grueso de la reflexión quizá para mí es la primera pregunta que has planteado si el medio rural es sostenible o no antes de plantearse nos hemos ceñido al ejemplo español en el contexto europeo incluso dentro de la propia España tenemos ejemplos claros donde desde el Estado o desde las autoridades regionales se dignifica a través de medios económicos el impulso de ese medio rural no solamente en turismo instalación de empresas instalaciones culturales etcétera en Francia no ocurre lo que ocurre aquí en Alemania no ocurre lo que ocurre aquí en el Reino Unido no ocurre lo que ocurre aquí entonces evidentemente el medio rural es sostenible si queremos que sea sostenible yo de mis impuestos contribuyo en una parte pequeñísima pues a que esté abierto el Museo del Prado fenomenal a que se haya abierto el el aeropuerto Adolfo Suárez estupendo a que esté el Museo de Escultura en Valladolid funcionando ojalá como tiene que ser pero no existe una reversión ayer se decía claro es que somos pocos entonces a la hora de compensar los votos los damos por perdidos y ya está no pasa nada quiero decir el modelo de país también tiene que ver con esto el modelo de ordenación del territorio porque después en algunas partes ocurre que hay incendios y nos echamos las manos a la cabeza o que se hacen barbaridades con minas o que etcétera a lo mejor la reflexión ha de ser un poco más profunda que solamente en el turismo rural para plantearnos si es sostenible o no porque en otros países lo es de mis de las inversiones de de mi comunidad autónoma donde se dedican trimestralmente a través de los consejos de gobierno millones de euros para que la fase Renault en Valladolid se mantenga a lo mejor se podía destinar a medios rurales bueno pero no voy a no hablar en caso particular bien bien avanzo el turismo sobre un lugar que está en crisis es viable el Guggenheim antes de antes del Guggenheim en Bilbao ¿quién iba a hacer turismo? quiero decir que me imagino que si los que estáis aquí presentes habíais visitado Bilbao antes del Guggenheim a mí me gusta ir por proximidad y lo que ha ocurrido después no hay color pero la llegada de turistas internacionales etcétera bueno hay estudios de todo esto en lo que yo no voy a insistir bien para ir acortando la gestión del patrimonio de los autóctonos en el medio rural es mínima porque la gente no se involucra es una de las cuestiones que has venido a decir bueno dependerá de casos ¿no? dependerá de casos yo vengo de un lugar donde se plantean algunos problemas vengo de Salas de los Infantes tiene un pequeño museo de dinosaurios donde la propia autoridad regional se plantea si los restos fósiles de dinosaurios son patrimonio cultural son patrimonio natural o no son patrimonio en la Rioja por ejemplo en Enciso conozco no sé si las inversiones en Barranco Perdido o el Museo de Igea o las inversiones en Teruel por ejemplo que era un sitio que decían que existía ¿no? y a partir de ahora pues el Dinópolis y su territorio tiene 200.000 visitantes quiero decir este tipo de cuestiones según como se hagan como se enfoquen y quienes se impliquen y como se impliquen tienen más o menos éxito evidentemente este pueblito de seis habitantes que mencionabas no tiene capacidad para gestionar su patrimonio porque además no es su competencia ¿no? bien creo y termino con esto aunque hay bastantes más cosas que el medio rural es sostenible si se dignifica el medio rural mutatis mutandis ¿no? voy a hacer una comparación yo soy docente y los docentes en general no estamos bien considerados socialmente pero en Finlandia sí en Finlandia se les paga bastante más los accesos son diferentes quiero decir que todo depende de donde pongamos el foco y de como y de como queramos desarrollar este tipo de cuestiones perdón por la perorata bueno pues algunas cosas rápidas y luego las otras por no alargar muchas a lo mejor las podemos comentar hablamos de turismo rural y de turismo urbano porque antes decíamos que había medio rural y medio urbano por eso decíamos que había turismo rural y turismo urbano porque definíamos que había dos espacios con dos realidades diferentes si estas realidades se aproximan o no se aproximan es lo que está haciendo que cambie el sistema de estructuración ¿no? más enteros entonces quizá la determinación viene por ahí por eso en el medio rural los productos que están funcionando son productos que son con el mismo título pero desarrollados en un lugar que parece diferente yo creo que esta es la diferencia fundamental en el sistema de turismo rural y de y de turismo y de turismo urbano desgraciadamente los programas de desarrollo rural y yo llevo un montón de años de presidente de un grupo bueno de varios grupos ahora mismo de uno se han convertido en unas estructuras burocráticas por un intento político de manejo desde las administraciones autonómicas desde mi punto de vista esto hace que la capacidad con la que nacieron que era que el territorio tomaba sus propias decisiones aunque fuera con unos presupuestos bastante limitados sin unas capacidades operativas ha pasado a la historia y entonces esto a mí sí que me parece demoledor por tanto me parece normal que buena parte de los equipos de las ciudades porque es que al final la labor de animación sociocultural del que están copiados los modelos de la época del Ors en los años 90 que están copiados de los modelos franceses de los 60 que es precisamente cuando Francia transforma una buena parte de la realidad y lo hace a partir del trabajo de animadores socioculturales y no de grandes inversiones de animadores socioculturales y no de grandes inversiones es el factor que a mí me parece que es determinante es muy difícil convencer a las administraciones que gasten en recursos humanos para hacer movilización social y que a partir de ahí podamos desarrollar procesos y es mucho más fácil que gasten en inversión porque al final la inversión parece que es siempre lo más fácil mucha o poca o tal pero al final gastamos en inversión y yo creo que por ahí no vamos bien ¿cuánto cuesta abrir un museo? se decía esta mañana muchísimo dinero ¿cuánto cuesta mantener abiertos los pueblos? pues también muchísimo dinero creo que es una cosa de justicia todos tenemos el derecho y creo que lo decía al principio a que se gaste dinero en determinadas cuestiones que socialmente tienen una justificación yo no creo que el medio rural esté especialmente subsidiado creo que debería estar quizás subsidiado no sea la palabra pero creo que sí que debería recibir un sistema de financiación de otra manera creo que hay que reflexionar mucho sobre cuál es el sistema de subvenciones que se nos están dando creo que hay que entrar en políticas de dinámica fiscal distintas y no todo en subvenciones a fondo perdido de dinero directo que creo que nos lleva a grandes soluciones creo que hay que dar una serie de ventajas a la hora de hacer determinadas actuaciones y no una serie de inconvenientes añadidos en mi pueblo tenemos farmacia pero en el de al lado no a un señor comprar una aspirina le cuesta más que al de mi pueblo y que le cuesta más que al de Logroño porque tiene que coger el coche y ir a por la aspirina y esto es un sistema que habrá que compensar en un sistema de justicia desde mi punto de vista redistributiva o sea que estoy completamente de acuerdo que al final tenemos los modelos que generamos si nos creemos que el medio rural tiene determinadas posibilidades pues tendremos que cambiar las apuestas y tendremos que cambiarlas de una forma desde el punto de vista muy radical lo que no sé es si tanto las administraciones como los propios habitantes del medio rural están en dinámicas que generen esto de una forma clara por lo menos en mi experiencia de estos años en esa idea de dignificar y demás un ejemplo ya voy a barrer un poco para casa desde este pequeño museo local de gestión municipal en el que la administración regional todavía no acaba de involucrarse y eso que lleva desde el 2001 se desarrollan las únicas jornadas internacionales sobre paleontología de dinosaurios que hay en España desde luego no hay ni apoyo del Estado ni de la Junta pero ha habido ya varios intentos de que se hagan en Burgos en la capital de la provincia porque es un turismo de congreso no sé qué decimos no por qué en los pueblos y han venido los grandes popes de la paleontología de dinosaurios los grandes popes del mundo de Australia de Estados Unidos esa idea se hace también en otros lugares en otros ámbitos en el cine lo que ocurre es que no existe un respaldo detrás y por eso a veces la gente se va cansando llevamos desde el 99 con estas historias dices joder que la vida la vida tiene que dar lo que tiene que dar de sí pero bueno perdón por este muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos